Como no hay quinto malo, ya estamos en la última entrega de mi pequeña aportación al centenario de la Constitución de 1917, así que comencemos donde nos quedamos, el artículo 123, fracción 18. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso con 10 días de anticipación a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del gobierno. Los obreros de los establecimientos fabriles militares del gobierno de la República no estarán comprendidos en las disposiciones de esta fracción, por ser asimilados al Ejército Nacional. 19. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje. 20. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos y uno del gobierno. 21. Si el patrón no se negara a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que resulte del conflicto. 22. Si la negativa fuera de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo. 23. Por cierto, aunque un laudo es la resolución que pone fin a un proceso de arbitraje, en México se refiere a las resoluciones en materia laboral. 22. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. 23. Igualmente, tendrá esta obligación cuando el obrero se retire del servicio por falta de probidad de parte del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. 24. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él. 23. Los créditos en favor de los trabajadores por salarios o sueldos de vengados en el último año y por indemnizaciones tendrán preferencia sobre cualquiera otro en los casos de concurso o de quiebra. O en otras palabras, si la empresa queda en bancarrota, lo primero es asegurar el pago a los trabajadores y después a los deudores que pudiera haber. Este criterio se mantiene hasta la fecha. 24. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, solo será responsable el mismo trabajador y en ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los miembros de su familia ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes. 25. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para estos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquiera otra institución oficial o particular. 26. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el consul de la nación a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas ordinarias se especificará claramente que los gastos de repatriación quedarán a cargo del empresario contratante. 27. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes aunque se expresen en el contrato a. Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva dada la índole del trabajo b. Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las juntas de conciliación y arbitraje c. Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal d. Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en estos establecimientos e. Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados f. Las que permitan retener el salario en concepto de multa g. Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra h. Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores d. Las leyes determinarán los bienes que constituyen el patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios d. Se consideran de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y otros con fines análogos, por lo cual tanto el gobierno federal como el de cada estado deberán fomentar la organización de instituciones de esta índole para infundir e inculcar la prohibición popular. Este artículo fomentaba la cultura del ahorro, que mucho bien le hace a la economía de un país, pero en México se perdió esta cultura y la confianza en los bancos después de lo del Fogaproa. Desde entonces, la población prefiere guardar el dinero en el colchón que en cualquier institución financiera. 30. Asimismo, serán consideradas de utilidad social las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determinados. Y eso es todo. Aunque hoy nuestra constitución difiere en muchos aspectos de la forma en que fue concebida en 1917, representa una herencia viva de la lucha revolucionaria de nuestros antepasados. Y quiero preguntarle al maestro revolucionario, Venustiano Carranza, ¿Cómo se le ocurrió tan extraordinario documento jurídico? ¿De dónde obtuvo la inspiración? ¿Fue de un largo análisis histórico y social? ¿Una observación detallada de la realidad mexicana? ¿O...? ¡Eres un torpe! ¡Son solo tonterías! ¡Este libro lo escribí después de haberme tomado unas copas! Ok, de todas formas le deseo un feliz centenario a nuestra queridísima constitución. Y si embargo sigues, unirá mi existencia, y si vivo cien años, cien años pienso en ti. ¡Suscríbete al canal!